El gobierno de España se convirtió este viernes en el principal donante de vacunas contra la COVID-19 a Costa Rica, con la entrega de 500.000 dosis, para un total de 1.572.290. Así lo afirmó Cristina Pérez Gutiérrez, embajadora de España en Costa Rica. Esto es prueba de la solidaridad, el cariño que España tiene a Costa Rica y a otros países iberoamericanos. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad internacional. Por su parte, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, agradeció por la donación y el apoyo que le han ofrecido a Costa Rica durante la pandemia. Agradecemos a doña Cristina, a todo su equipo, por el esfuerzo que se ha hecho al gobierno español, al presidente Sánchez, que expresamente ha trabajado para que esto se vuelva una realidad. Estas vacunas se utilizarán en su mayoría para aplicar terceras dosis a la población mayor de 12 años de edad.